Ya Angus Entrerriano es una marca registrada, ya tiene su clientela, yo diría que tiene el prestigio de ser Hacienda del Norte, Centro Norte Entrerriano, adaptada, aclimatada a la zona, lista para producir. Y este remate se realiza en un momento en que está en bonanza la ganadería. Hemos redoblado nuestras exportaciones después de estar retirado durante mucho tiempo del mercado internacional. Ha venido un buen año con lluvias importantes, están en buen estado los campos. Y también ya tiene su clientela, gente que ya ha probado, que le han dado bien a la hacienda. Y creo que hay también un marco institucional que hace pensar que esta buena hora que está viviendo la ganadería se va a prorrogar en el tiempo. Así que lo estamos haciendo con un gran optimismo. Puntualmente la empresa, digamos, Echevera Rural, viene trabajando, sabemos, de hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es la presencia justamente en lo que es el centro norte de la provincia? Sí, bueno, también le voy a dar un adelanto. Ya para el 17 de noviembre vamos a dar remate acá en Federal, remate general de Hacienda. Tenemos otro programado también para diciembre. Bueno, queremos volver a acercarnos a una plaza que durante mucho tiempo estuvimos. Después, claro, vienen los remates televisados, hemos volcado nuestro esfuerzo también ahí. Y lo hacemos también habitualmente con nuestros remates de pago contado en Ramírez todos los días martes, donde se ha hecho una plaza ganadera realmente importante, que ha hecho que sea la principal plaza de Entre Ríos en que se vende Hacienda para Abasto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!